Y después justifica Pedro Tavares, ¿por qué hizo eso? En contra de Saúl Fará. Eran dos púgiles que combatían por el título nacional de peso pesado, de la categoría máxima del boxeo a nivel nacional. Bueno, en fin, así eso es lo que ha pasado, algo total y absolutamente bochornoso. Un escándalo en el boxeo de pando que, a ver, la gente, los aficionados no se merecían porque llevaron un campeonato nacional para disputar en esa ciudad. Y esto es lo que pasó, bochornoso, una vergüenza. Sí, la verdad, bueno, y la gente, ¿no es cierto? Que además, al principio como que los estaban apoyando, pero luego la misma gente se asustó al momento de veo de esas patadas, eso que no está permitido. No está permitido, la verdad es que no lo aceptamos. Pero ¿saben qué, compañeros? ¿Qué? Está aquí, está aquí con nosotros. No me diga quién. La víctima. ¿Saúl Fará? Él, el que lo pegaron. Todavía está derramando sangre. Él está aquí. ¡Que pase! ¡Por favor! ¡Puñete, Ani! ¡Por favor! ¡Oiga, cuidado! Tranquilo. Voló, la verdad. Sana, sana, colita de rana. ¿Cómo está? Tranquila, tranquila. ¡Qué heredito! ¡Qué heredito! ¿Qué te han pateado, papito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Aquí, en La Paz, en La Paz, en la revista. Mira, mira. ¡Mira! ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué han pateado? ¿Qué han pateado? Mira. Te creció el cabellito. No, estoy con peluca para que no me reconozca este desgraciado. ¡Te pateó! Mira eso, mira lo que me hizo. Yo quiero, quiero pues hablar a todos y decir, ¿pa' qué me patea? ¿Pa' qué? Además, me ha pateado un poquitín, no más esto, no más me he hecho. No sé, miren. No, ya quito. Esto es mi chinchón. ¿Pero por qué? O sea, desde el principio como que se estaban provocando también. No, ¿saben lo que pasa? ¿Qué? Ay, pobre manito. Me pateó, lo descalificaron a ese Pedro Pateares y de ahí me dieron el premio de los 7.000 dólares a mí. ¡No! Bueno, agarré a mis amigos y les dije, listo, no me duele mucho, vamos a beberle. A festejar el trunfo. Hemos ido a festejar. Mira que llego a mi casa y mi mujer me ha hecho todingo lo que ven. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Mira a ver esto, mira a ver lo que me mordió la enana. ¡No! ¡Asizinga es la cosa! ¡Demonio de Tamania le dice! ¡Ay, no! ¡Asizinga es la cosa! ¿Cómo se llama su esposa? Paola. Paola. ¡Uy, no! ¡Ya salió! ¡Paola! ¡Paola! ¡Pero qué vergüenza! ¿No puede ser que usted, semejante deportista, lo patee, le den plata y se vaya a beber? ¿Qué es eso? Pero después de este Pateares yo no sé qué le dio, que es futbolista, que se vaya pues con Martín. Entonces, si quieres patear, decíte vos, a mí me empieza a patear, ¿yo qué hice? Yo llego a mi casa y me dijo, ¿dónde estaba? Me dijo la enana ahí, Paola. ¡Ahí! Me mordió, me empezó a sacar y ya pues yo quiero pedir a algún psiquiatra además alejamiento de esa enana, Paola. Pero debería ser su entrenadora, ¿por qué la considera como su entrenadora? Si es tan buena. Es buena ahí para los golpes. ¿Qué va a tener? Yo soy su bolsa, su saco de boxeo. ¡Ah, te vas a ver! Yo quiero pedir, por favor, Paola, quiero volver a casa. Déjame volver a casa, Paola. Ya puede. Dígale que tiene los 7 mil. Dígale que tiene los 7 mil dólares. Voy a tener que irlo a buscar nomás entonces. ¿Por qué? ¿Se lo gastó? Me lo gasté. Ni sé cómo llegué acá de sitio. ¿Cómo se llama? Ahí en las velas estaba comiendo. ¿Dónde es esto? ¿Cómo se llama la que te pegó? Paola. Paola. A ver, esperame un ratito. Una enana. Porque yo conozco una paola. Paola es chiquita. Pequeñita. Es fregada. De carácter. De tamaño, así de demonio. A ver, dígame. Ella es Paola, nuestra jefa de... Es ella su esposa. Ay, yo, no, 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 tranquilo. Tranquila, no. No, pero Paulita, eres bueno. Es bueno. Me ha llamado la Paulita. No, entonces ella es la Paola. Ella es la Paola, con razón. Porque yo sabía de sus ojos. Ya, Paul, volvé a venir. ¿Qué haces acá? ¿Qué querés? Ya te estoy... Tranquila, tranquila. Voy a trabajar, voy a vender salsa. Entonces, él solo está haciendo su trabajo. Listo, lo agarró. Lo agarró. En noticias, por favor, es va a quedar peor. ¡Lápido y corten noticias!